Un pedo gordo, un buen que le ha hecho muchas cosas demonios Bueno, esto me parece que ha ofendido al Señor como siempre, ¿no? Ofendemos al Señor Usted sabe que todo, que sabe que el Señor es santo Sabemos que el Señor es santo, santo, santo Ahí está el problema del pecado, las cosas maldiciones, las cosas que hay Es el trabo terrible, nada más, nada destruido, pero hay pecado Cosas que están hechos Muchas veces hay pecado que todo me lo han dicho En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aterrón o a Dios inmediatamente En el nombre de Jesús Ok, ¿quién es tu demonio? ¿Quién es tu demonio? Tú eres el más alto, Ramón, que está ahí, ¿correcto? El más poderoso que está ahí, ¿correcto? El más poderoso que está ahí Sí o no Sí o no Sí o no No es que eso responde El más poderoso que está ahí El que anda a llamar a la La razón que él te mandó a llamar es porque usted sabe lo que es la autoridad Sabes lo que es la autoridad, de hecho Porque tiene demonio a tu cargo ahí Y yo ya no creo que tiene la autoridad de este hombre Pero la autoridad sobre ellos Y de hecho, no se viene la palabra de Dios Porque nadie que sea Que sea un desobediente Lo va a colocar como autoridad Ok, bueno ¿Por qué tal este hombre de De ¿Cuál fue la causa de este hombre? Estuvo ofendido al Señor Él ofendió al Santo ¿Qué tal? Él ofendió ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí o no En nombre de Jesús Él ofendió al Señor Los pecados del Por los pecados que me reconoció Por el antepasado Estaban las maldiciones internacionales ¿Qué significa esto que sí? No Sí Ok Maldiciones internacionales Confedieron al Señor el antepasado Confedieron al Santo de Israel Lo ofendieron, ¿no? Ok No hay problema Cuenten al Señor Con las consecuencias Que tienen justas maldiciones En seguida Ok No sé que el tiempo de Dios Se acabó en este hombre, ¿no? ¿Sabe que todo se acabó? Ok Ok, muy bien No tengo que perder Mucha gente que ha esperado turno Hacer cosas rápido, ¿ok? Todo ¿Sabe que me le pertenece a Jesucristo, mi Señor? O sea, que Jesucristo La obra que hizo Es una cruz del Calvario Totalmente completa Le diga la obra Es una cruz del Calvario Esto es castigo que me merecía Es decir, eso lo recibió una cruz del Calvario Entonces eso lo pegaron O lo furbiaron Eso lo traspasaron Eso es lo que le hablamos A la Santa De la cruz del Calvario Me acuerdo A la verdad, ¿no? Todo lo que le hicieron Porque de esto no Tú sabes bien Tú sabes la verdad Sabes la verdad Ok, muy bien Recuerda Recuerda tú Todos los monos Tú eres tú Porque tú te quedas Lo pronto Te quedas Lo pronto Todo tú te vas Están en este nombre Todo Incluso las promedades Todas las promedades Todo lo que tenga Este hombre Salgan de él Para siempre El nombre de Jesús Para siempre Y te devuelves la esposa A los hijos Por ahí Dijas tú Lo que sea Esa mensaje El nombre de Jesús El nombre de Jesús ¿Está claro? Todos Ok El nombre de Jesús Todos No ves nada Ni en primera vez Nada Es el nombre de Jesús Cuando acá No ves nada En seguida El nombre de Jesús Todos se esperen ya Están yendo ¿Se están yendo? ¿Se están yendo? Ok ¿Todo eso qué? El nombre de Jesús Todo rápido Se han de todo ¿Se han dado El nombre de Jesús? ¿Tú te vas a poner Tu te vas a poner El nombre de Jesús? Ah Ah Gracias. Gracias. No sé. Ok. Posso frenar? Sí. Padre头. Ok, dos se fueron ya. Todos 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 fueron ya. Pero hay que lake no. Acá no solo, ¿hay que falta más? Sí? Ok, todos son bien, ¿hay quelig mostly? El nombre de esos f bail net выше. Se acabó. ¿Por qué esto se pone ya? 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 y todo que iba a hablar con los orientales, saliendo del parque siempre yendo, todo, 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 todo de música mundana, todo, todo de terror, toda esa música, película de terror que dicen, todo de violencia, toda esa cosa mágica, toda esa cosa, el condalín, todo de todo, el de pesadilla con mujer, toda esa cosa, todo de ese cuento, saca de ti, todo, todo lo que va a ser sexual, todo lo que va a ser sexual, se va a despedir, que es todo, todo, todo el boxeo, pelea, lucha, sangre, todo eso, son todos, son todos en el nombre de Jesucristo, son todos, también el hecho de que no estuve en choque en carro, todo eso, miraron en la operación, en la mano, va a ser todo, va a ser tuña, todo eso, va a ser en todo eso, en hospital, en todo se va al dentro de eso, todo lo que va a ser, morida, las energías, las gramos, las piernas, todos los pies, todos, miradas, todo, todo lo que va a ser, todo respalda, todo eso, propósito, esos hongos, todo eso se van a despedir para siempre, son todos de ahí, ok, claro, todos, ok, son todos rápidos ahí, y rápido, vamos a perder el tiempo ahí, con todos, salen todos rápidos para siempre. Bueno, el único número que se queda por pronto, el último número líder que estaba ahí, el resto salen ahí para siempre, no va a perder eso, sacan todo ahí, todo el de miedo, todo, todos en el tanto, parte de la paja que murió de cáncer, todos sus inmunes están dentro para siempre, todo, la fuerza a todo, todos de la hermana que murió, todos sus inmunes están dentro para siempre, no va a perder eso, son todos, son todos, son todos, nada en la relación de inmune, en esto, no hay música, en esto, pero ya, gran interés아 todo lo que ha estado, primavera, todo, todos los demás muertos para siempre, pesar de gritería, todo se va a perder todo, todo, todo se va a perder esa casa, les van a hacer verdad en eso, para siempre, y tienen en la casa, todos los Homemviales San Martino, todo eso, todo eso, todos se va a perder para siempre, no van a perder eso, son todos, todo 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 lo que más es blanca se va a hacer todo todo así es todo todo esto es todo vamos a aplicar fotografía, regista de niños, todas esas cosas, orgullo, todo el terasmo, el monstruo, el monstruo, el monstruo, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo y cancelo también en el nombre de esos, todas las brujerías, todas las brujerías sin el nombre de esos, las cancelo todos los conjuros, los resos, para la demolición de las garras, todos los cancelos que el nombre de esos son todos todos los chicos o batas, ni con el o batas, o va falso, te va a dar engaño, te va a dar parcial todo para su empleo, todos los chicos o batas, también se valen todos, son todos, se valen todos, 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 todo lo que quiero, todo, que yo les he cerrado todos, todo el mundo, todos, 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 todos los que quiero, todo el juego de asesor al papá, mamá y niño, niña, niña, papá, asesor al señor de soledad, todos se van a dar en el nombre de esos, son todos, son todos, son todos, todos los partidos, para que pegan, 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 mucho, todos tienen nombre de esos, dejo, afuera, todas las palabras que tenemos, las palabras, las palabras, las palabras, las palabras, las palabras de maldición, por teoría, y que es palabra de maldición es ahí. El homosexualismo es maldición. En todas esas palabras son canceladas por el pacto de la Iglesia de Jesús. Él seompole y son en la cruz del Carvalho. Si. Saben todo, el país es una uva pasada metida. A lumbre, lumbre, salen los fames. A lumbre, lo destruir, tengo la destrución tanto en te va a ver y yendo de cualquiera. Todo. En el nombre de Jesús. Todo. 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 Él y la silla en el nombre de Jesús, todo. Todos fuera en el nombre de Jesús. Todos creemos y la silla entran en su nombre de Jesús. Todo. Ahora ya. Todos en el nombre de Jesús. Se van fuera en el nombre de Jesús. Eres libre. Ok, bueno, se fueron todos ya. Se fueron todos ya. De alto rango se fueron todos ya. Por ahí no. Todo estaba mal. Sí o no. Ok, turno, ok. Turno y yo. En el nombre de Jesús. Recuerde tu turno. Todo. Recuerde todo este hombre. En el nombre de Jesús. Todo. Tu trono. Recuerde todo. Dale las hijas. Todo el mundo. El negocio. Dale tu traje. Y te marcha para siempre. En el nombre de Jesús. Y caliente. Para siempre. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo se acabó. No es limpio ahora. No te sufrí. Todo se acabó. No es limpio ahora. para que no nos quede su limpio, da el nivel todo se acabo, por ahí muero ya por ahí para siempre, no me olvides eso por ahí, todo se acabo todo se acabo todo se acabo está yendo ya, está yendo está yendo saca todo lo que es, por ahí saca todo lo que es por ahí saca todo lo que es, por ahí saca todo lo que es no hay una raíz en este hombre, ninguna raíz ninguna raíz queda en este hombre en el nombre de Jesucristo nada nada en absoluto en absoluto nada tu me quedas libre ahora en el nombre de Jesucristo para siempre para siempre para siempre para siempre el nombre de Jesucristo bueno de Jesús, todo, 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 su entendimiento en el nombre de Jesús, solo es el santo, en el nombre de Jesús, entonces yo tengo una cosa en el chaco que es un entendimiento en el número control mental, todo en el pensamiento, posee el karate, todo eso se va a definir en el nombre de Jesús, todo puede estar, en la instancia, todo su corazón se va a definir totalmente, 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 todo se va a definir, pasa todo lo que tiene todo, todo lo que tiene, también se va a dar en el nombre de Jesús, totalmente, entonces me quedo libre, ahora es mejor de eso, me quedo libre y sano, fuera para siempre de ahí, fuera para siempre de ahí, para siempre de ahí, no me quede, se acabó, se acabó, se acabó todo, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó ya, se acabó ya. ...en el nombre de Jesús, ante el nombre de él solera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira acá, el número de Jesús, mira acá. El número de Jesús, mira acá. El número de Jesús, mira para acá, el número de Jesús, mira para acá. Mira para acá, el número de Jesús, mira para acá. ¿Qué demón? ¿Ya bien? Ya bien. Estos semarios no se paro en ahí. Estos semarios no se paró en ahí. Estos semarios no se paró.